Hola y bienvenidos, supongo que ya estáis viendo esto, así que bueno pues vamos a jugar hoy PSO y estoy aquí con forcemidandir. Hola buenas a todos, vamos a seguir con Phantastar Online 2, los que ya lo estáis viendo en mi canal, vamos a ver, este capítulo lo estoy grabando en diferido, no lo estoy grabando en directo porque tengo problemas con mi subida de internet ahora mismo, no sé muy bien qué ocurre, entonces los vídeos de youtube se me suben súper lento, no sé cuándo estarán subidos y los live streams por ahora no sé si los voy a poder hacer, así que le he pedido al freaky que hagan live stream, así que si lo estáis viendo en directo lo estaréis viendo en la pantalla del freaky. Sí, te voy a estar viendo ya, vamos a estar emitiendo, aunque me dice que veo a qué hora empiezo, pero eso no puede ser, sí, ya se ve, vale. Bueno, tú eres líder de partida, me he puesto hunter yo, o sea, de estos que meten hostias con espadas, igual que el freaky que también es hunter. Es bonito hunter para ser un roboto gordo. Porque si le saco 10 niveles pues va a ser menos interesante y ahora ha sido empezar a grabar y los problemas del framera te vuelven. Bueno, crea la partida, que yo estoy de acoplado ahora. Ah, bueno, pues, entonces crea la de nivel 5. Crea la que te salga. Ah, nada, la de nivel 3, si no. Nada, nada, que no son muy difíciles, tú crea. ¿Creo la de nivel 5? Vengo. Voy a poner mi espada tocha, ahora que puedo usar. Por esto, los niveles van por clase, o sea, yo antes era nivel 10, pero ahora como me cambio de clase soy nivel 1 otra vez. Pero si me vuelvo a cambiar a mago, volveré a ser nivel 10. Pues acabo de poner la de misión de nivel 5, así que vamos a ver. Que no pasa nada. Hombre, para nivel 2, a lo mejor es un poco de base. Que no, te digo yo que no, que es fácil. Las primeras misiones son facilísimas. Así que ahora mismo llevo la lanza pistola, así que los estúpidos cargandos, como los odio. Sí, sí, a mí se me queda bloqueado solamente cuando grabo con XS porque se me está quedando bloqueado otra vez. Ah, sí, eso es una buena pregunta, no lo he grabado todavía, así que a ver si me pasa. Ah, pero mira, ha tardado menos. Es que el servidor hoy iba... ¡Guau! Mira, me han dado un ataque nuevo de espada. Ah, qué cabrón, ha salido ya. Tengo este el típico. Vale, ya también he salido. Pero me han dado otro que es... Vale, no lo he hecho ninguna puta vez. Perfecto. Vale, hombre, falla otra vez. Eso os digo. Son tres, ¿no? Este, así fue. Tiro una onda para adelante. Pues me voy a cambiar el orden de los ataques, ya que he descubierto qué coño hace ese ataque que me habían dado. Bueno, pues. Así. ¡Vamos! No tengo monomates ni nada, la verdad, pero bueno. ¿Cómo no vas a tener monomates? Si te lo ponen... Se nos ha unido un tío llamado Seven, pues bien por él. Ah, bueno, es verdad que no podemos... Sí se podía poner contrasañas, pero claro, como tú lo has salido de la partida, tienes que haber puesto tú. Ya no me acuerdo. Da igual, que cuanta más gente random, mejor, oye. Si dices que confiando en mí, que pueden conseguirlo con un monomates. Ah, esta es la de matar a 100 tíos. De hecho, espera, creo que monomates te puedo soltar si quieres. Sí, bueno, igual, seguramente encontraré. Pero tienes que tener... Sí, voy ahora mismo con la lanza pistola, o sea que voy a campear como una certa. De hecho, tengo D-mates. Ah, mira, si también lo sabes si me lo puedo poner en el menú. De hecho, déjame ver si esto se puede tirar. Sí, se puede tirar, vale. A ver, entonces voy a probar si me lo puedo cascar en el menú. Diez a uno que lo estabas dando a donde no era, igual que estoy haciendo yo ahora. Toma tres, macho. Eso es un D-mate, sí. Coge los, coge los tres esos también. Que yo con monomates me apañaré. O sea, además, no es mucho nivel este. Bueno, vamos para allá. Eh, eh, eh. Ah, pensaba que se me había desconfigurado el mando. Ay dios, ¿qué hago con el segundo ataque? No, no, no. Buah, no le he pillado el tiempo todavía a la arma esta. No he conseguido hacer los ataques justos. No. Yo tampoco se me pilla esta. Me encanta tirar a la bolsa. ¿Y estos qué coño son estos tíos estúpidos que siempre van ahí? ¿Qué tíos? Todos estos. Eh, freaky, estoy viendo una... una... una charla de estas. Claro. Ah, esto, las charlas post. Eso... Las calcinas. Es bueno verlas, aunque puedes saltártelas con Star. Porque algunos de esas te dan... lo de la Matter War, ¿sabes qué era lo de la Matter War? Sí, pero vemos que te lo... mira, Seven lo veo por ahí. Ha subido el nivel. Qué buena pasa. Pues sí, hala, si alguien quiere unirse, de los que están editing el juego, pues... Server 22. Eh, bueno, no. A ver, el SIP 2 y el bloque 22. Yo creo que eso va a ser donde vamos a jugar. Que hay bastantes ingleses, pero no está tan petado como el 20 y el 21. Que a veces es que no se puede ni entrar porque están al máximo. Mira, otra conversación de mierda. Tío, las conversaciones no van a parar salvo para... hay algunas que son importantes por la Matter War esta, que te dan objetos. Te pueden llegar a dar objetos y cosas así. Más falta al final 49. Macho, pero las protecciones están muy chetas, mano. O sea, cuando te bloqueas... O sea, cuando te puedes dar bloqueo... Sí. De 40 pasan a 8 las hostias y joder. Yo es que no bloqueo, yo esquivo. ¿Quierdas? De bloqueo de 40 pasan a 0 porque no me dan. Porque si esquivas... Pues esquivas ya es más complicado. No me he puesto en modo campero. Ah, había habido otra conversación. ¿Eh? Ese no está muerto. ¿Cómo? O sea... ¿Qué te lo dan? ¿Hacer una moción en multijugador? ¿El qué? Esos eran los trajes de Primi. No, los trajes de Rappi eran en la Closet Beta. De hecho, me parece que no se pueden conseguir aquí todavía. Porque por lo visto han sacado una ley en Japón o algo así. Que los concursos estos de... Los típicos Rascaigana. Que tienen un premio cuando consigues todos los distintos o algo así. Que era como funcionaba el... Que era como funcionaba el Fantasy... O sea, los premios esos del Rappi. Sí. Creo que los prohibieron o algo así. Y entonces ahora... Lo han quitado el premio ese máximo. El mejor premio. Sí. Y no se sabe cómo lo van a dar, la verdad. O sea, que han prohibido los rascas. O sea, aquí los... Los rascas siguen estando, pero... No pueden hacerlo de que... Consigues todos los premios. Consigas uno más mejor. Que es el que busca la gente. Para que la gente se mega envicie. Sí, vamos. Qué cabrones, oye. Qué cabrones no. Qué cabrones poder hacerlo así. Mejor que lo hayan prohibido. Que metan el traje de una forma más justa para conseguirlo. No sé, tío. Qué cabrones. Los japos que... Que son tan enviciados de... Los japos son muchos de esos. Hay... Como lo que decía... Hay cosas que no podías conseguir que no eran una máquina de esas de mierda que te toque al azar. O sea, no puedes decir... No, quiero este. No, no. Tírale hasta que te salga. A estafadores. Sí, pues nada. Ahí había bajado un poco como en las máquinas tagaperras de aquí. Así que salga todo. Los servidores siguen yendo irregular, pero el parche de traducción todavía no está. He mirado... No me acuerdo. Lo he comprobado. Lo he comprobado justo antes y no estaba el parche todavía. Y decían que no saben. Ya, ya. Todavía no saben qué hacer. A parte, sí. Si es que lo tienen hecho. No saben meterlo. Pero el parche de los servidores van así guay y los tiempos de carga macho son mucho más lentos todavía. Tampoco eran buenas a los antes, pero es que ahora son bastante largos. Y supuestamente... Lo digo cada día. Y cada día meten parche de... Para intentar arreglar los servidores macho. Intentan actualizar, pero cada vez va peor. Por macho es ridículo. Te había estado dejando atrás por ahí. Digo, vente para acá. Ah, ¿tú ya has terminado de cargar? Ah, claro, es verdad. Que te veo ahí como tal. No, sí. Yo he terminado de cargar. ¿Antes has cargado tú más antes? Sí, ya. No, no. Y este también ha terminado de cargar ya, eh. O sea, de hecho estaba jugando solo. Ahora me sale la... Tú sigue, no. Tú sigue. Sí. No, pero digo que ya... Que no sé de la publicidad que ya estoy. Deja ahí ese bien así pues. ¡Háztelo tú todo! ¡Adiós! Puedes haber seguido tranquilamente. De hecho no hace falta que vayamos tampoco así junticos. Ya, bueno. Eh, podemos separarnos un poco. Vente por aquí, vente por aquí porque estás, eh. Son enemigos. ¡Ah! Son enemigos fáciles. ¡Qué maldad! Si es esto, na. A no ser que salga un Robbear. Tampoco es muy importante que vaya ahí juntico. Ah, de hecho estamos en una zona de 12. Estoy encontrando gente random por ahí. ¿Ah, estamos en una zona de 12? Sí. Vale. Joder. Joder. Me ha soltado. Joder. El puto enemigo ese no llegó a que lo mate otro. Puerto, la misión esta consiste en matar a los... Puto freaky. Casi te revientan. Utilizamos. No, no. Si estoy muerto. ¿Qué dices? No, no. Resucitar es... No. Tengo... No, hay un objeto para resucitar. Si... Es que estoy rodeado de enemigos. Puedo ir para allá, si quieres. Es que me ha soltado para aquí y ya te chocé. Joder. Nivel 5, coño. Pero que nivel 5 no es nada. La primera arma. Venga ya, macho. Me ha pegado un golpe doble lagueado. Eso no vale. Pues nada. Primera opción y vuélvete. Y te metes por el de transporte. Y le das a lo de ir al bloque 2 directamente. Macho, a esta gente me lo tenía que follar. Pero es que no tengo una mierda de ataque bueno. Sobre todo con este arma. Ponerme esta otra. He llegado con la pistólica, pero... Claro, la pistólica es... ¿Qué pistólica? La espada pistola tiene modo pistola. Sí, la espada pistola. Ya, ya, ya. Es que me pongo así... Pero que tiene modo espada también. O sea, puedes cambiarle... Eh... Con errores. Es para quien tú le ha ido mejor que los de Pablo. Ya sé. Es porque tengo mejor... Bueno, porque me va mejor la conexión. Sí, pero depende del día. También. Depende del día. Así. Así. Hasta luego. ¿Estás metido directamente otra vez? Sí, pero dale al bloque 2 para ir directamente al bloque 2, ¿sabes? Sí, sí. Sí. Uh... Se ven... Se nos muere. No pasa nada. Vamos para allá. Veo 50, 144 por ahí. Debe ser, debe ser tú. Sí, lo malo es que somos 3 putos Hunters, y con... 3 Hunters, pues es más complicado. Si tuviera... Si pudiera curaros... Pero hombre, es que... Sí, ya saldrá a otro, pero claro... Con nivel 10 te diría... Si después... No tiene sentido que me... Este estúpido mono, no corras. Dios, me han encerrado... Me han aparecido aquí bastante. No, joder. A ver, quiero seguir pegando la espada, tío, porque... Tengo que acostumbrarme a las otras armas de Hunters. Que de todas formas, básicamente, me coge Hunters también para... Para darle todas las espadas que me suelten al mag. Que cabrón. Quiero que me evolucione de Hunters la primera vez. Y luego a ver qué sale. Nah, basta de curar. Ay... Salí demasiado yo. Joder, macho. A ver... Un poco más así, eh. Vale, gracias. Este ataque de espada es una mierda. En cuanto pueda se lo cambiaré. Que no me voy a arriesgar a meter ya todo eso con espada. Estoy así ahora mismo en plan... En plan huir vilmente. Vale, pero ahora quedan dos. Vale, pero ahora quedan dos. Eh... Eh... Cuesta en... Cuesta en un poquillo darlas. Pero bueno... Cuando mueres Hunter desde el principio te darán bastantes cosillas rápidamente. A ver, tenemos que encontrar más dagan de esos para hacer hasta 100 puntos. Llevamos 59. Vale, ya. Aquí hay más cargados que tenía. Y aquí hay objetos ahí arriba y solo van a salir aquí enemigos, pero no. Pero bueno. Ya arriba se ven. Voy con 7 aquí. Ah, tío, se está cargándose a las... Joder, ¿cómo se llamaba esto? ¿El qué? Descríbemelo. Hazme un dibujo. Joder. Estoy con las... O sea, con las... Como las arañas tochísimas. Que no me acuerdo cómo se llaman ahora, mierda. ¿Las qué? Son las arañas. Las arañas que llevan el punto de abajo. Las arañas negras. Eh... Esos son los dagan. Sí, joder, eso. Por eso te digo que estoy aquí con ellas y con un huevo de ellas. Sí, esos mejor, esos son los que hay que matar. Oye, perro. ¿No te habían muerto? ¿No te habían muerto? ¿Ahora sí? ¡No! ¡Joder! Está también el río. Tío, los perros son igual que los del PSO macho cuando mueren. Son la polla. Mira, se nos ha metido alguien más. Globo o algo así. No. No. Este es... Pero estamos... A ver, estamos en una zona de hasta 12 jugadores freaky. Ah, vale, estamos en 12 jugadores freaky. Pero ellos van en su propio equipo. Ya, ya, ya. Pues estoy viendo a los otros jugadores por aquí. Ya no hemos agarrado la zona. Eh, nos hemos pasado ya la cuesta. Pues ya, si no. ¡Ah, Dios! Me están dando mucho. Que cada hostia que me dan son 50 y no las veo. ¿La hemos pasado ya? Pues voy a verlo. Bueno, la hemos pasado ya. Tira el primer teletransporte que veas o mata un poquillo más. Mejor a ese no. Ajá. Voy al primer teletransporte que vea. Yo voy a ver si hay cajas. Ah, bueno. Es que las cajas son cajas. Ah, qué maldad. Es que quiero ver si me dan cosas de Hunter, macho. Porque quiero alimentar a mi mag. Mi mag debe comer cosas de Hunter. Y por aquí es otra entrada. Así que nada, me vuelvo. Bien, hoy va todo bien. No hay... La otra drope. O sea, alguien que de repente... Yo no puedo decir lo mismo que ni siquiera he podido emitir esta vez. Acerca... Ya verás cuando se acerque el A7. Que tío, eso es un rango va de mierda. No es un rango ese, como oso. Verdad, luego a lo mejor se te desconecta random. Así como la otra vez. Que pasas son importantes. No podemos descartir. Es una hora crítica ahora ahí. Nos han dado rango A por morir como paquetes. Sí, lo sé. Ay, ¿por qué muerto? No es un rango ese. Ah, no sé qué hacer. No es un rango ese. Bueno, pues vamos a por otra misión más difícil todavía. Vale, ahora... Espera un momento. Voy a tener que mutear mi micrófono un segundo. Esperamos, que va a ser un segundo. A ver... Voy a mostrar que descarada y horrible misión me pone. Dice que no existe el lag. Ya verás que no. Vale, ya estoy, ya estoy, ya estoy. Nivel 7. ¿Qué hay que hacer? Matar enemigos. ¡Oh, Dios! Pues... Eh... ¿Puedes hacerla de nivel 7 ya? Te puedes salir... Te puedes salir una esta bastante buena. ¿Puedo hacerla? Ah, no. Todavía no. Ah, no. Te pide requisito de nivel, ¿no? Armando... Lo pondrá por algún lado, pero claro. Nivel 5, creo. Lo pone abajo, sí. Debe ser eso. Es requisito. Estas armaduras aún no las puedo usar... Vaya mierda, macho. Es que no puedo usar una mierda. Es que, claro. No tengo nada. Vamos. ¿Dónde están los primeros tíos que te envían misiones chorras? Eh... La gente de la ciudad random te pueden... Pero las misiones son, dentro de las mismas misiones, hacer cosas distintas. Voy a buscar más gente, ¿no? O hacemos otra vez la de nivel 5. Eh... Haz lo que quieran, no lo sé. Pese a boost. Si la gente... ¿Cómo que no lo pones? Es el puto Sakai, macho dibujado. Sí, yo también quiero poner eso. Oye, macho. Yo también quiero poner un capo. Lleguen en el chat, ¿sabes cómo se hace? Es que se pueden copiar las cosas que dicen y luego modificarlas tú. Vamos, que no sé cómo se hace. Luego... Luego... No, hay que haber que investigarlo. Sí, luego me informaré, no lo sé. Jejeje. Bueno, pues, a hablar con gente que mete misiones. Para que no haga solo la del nivel 5, pero por aquí no me da ninguna. A lo mejor si me voy a la zona de las tiendas. Tiene un simbolito, ¿no? La gente que te va a enviar misiones. ¡Qué cabrón! Rápido así. ¡Eh, tío! Con letras ja, pues esa mola. A ver... La gente se está hinchando a poner de eso. O sea que... Que cuando sepamos cómo se pone... Voy a coger misiones de estas que me dan experiencia, cholón. No, pero... ¿Dónde estás? Porque no... Los tíos que te dan... Es que te los van desbloqueando según vas avanzando también en las misiones normales. Estaban saliendo más gente que te pide hacer misiones tontas de estas. Sí, pero que te pone algún iconito arriba. Sí, un icono azul. Bueno, pues a mí nadie me pide misiones. Ah... Estaban en el siguiente hueco de estos del... Ah... El 7 se ha desconectado. De... De... Vale, sí. Ahora me dicen lo de las misiones seguramente. Del matar. No se va a salir el iconico azul ese. Así que alguien me enviará una misión. Vamos. A ver... Dios, cómo muera la lanza esta, macho. La lanza esa rosa. Y vimos el otro día. Ahora tiene un montón de gente. Sí, esa te la daban. Creo que era con una misión de un jugador. No sé cuál. Debe ser cheta. Sí, era... Probó tini, lo vio tini, eh. No me acuerdo qué misión era exactamente. Luego se lo preguntaré. No recuerdo exactamente yo tampoco cuál era. ¿Dónde coño está el...? Salía. O sea, salía como el objeto. Como el objeto cheto. Tengo que hablar con un NPC por aquí, pero no recuerdo... No recuerdo dónde coño estaba. O sea, era el prota este, el del pelo rojo. Ah... El que te sale en los vídeos del principio, pero... Sí, sí, sí. A ver si... A ver si encuentro yo, pero... A lo mejor a mí ni siquiera me sale. Pero yo jodería que estaba antes aquí. Que jodería que estaba aquí, en la beta cerrada por lo menos. Ahora no sé dónde lo han metido. Pues... Por aquí no hay nadie que me hable. Malditos... Hablarme... Aquí... ¿Es este? Sí, aunque no me sale nada. Creo que jodería que tiene que salir vídeo. ¿Y tú no me ibas a dar nada? Ah, no, pues nada. Nunca... Nunca lo hago... Nada. No será ese. Pues nada. Nada, me lo vuelvo otra vez para allá porque no encuentro nadie que me hable, coño. Ve, ve... Vamos a hacer misiones. Sí, por eso. No encuentro nadie que me diga... Eh, tú... Hazme algo. Creala, sigamos avanzando en tu historia. Sí, pero vamos, la de nivel 7 va a ser como que... Que... Tú crea las cojones, pero que son fáciles. Sí, yo te digo, con nivel 4 o 5... Me... O sea, me mate bastante bien en la del 11, en la misión rara de que es de nivel 11, o sea... En la de nivel 5 sí que puedo. Creala otra vez, o crea alguna otra repetida, yo creo. Ah, estoy... Estoy creando eso y luego creo la de nivel 3, si acaso. Si no llegamos a... No voy a llegar a nivel 5, vamos. Se... Se sube rapidillo, tío. Llevo 3 y pico. Ya, pero bueno... Eh... Te pide nivel 5 de mínimo para hacer la cuarta, entonces... Sí. Pues crea luego la segunda, que lo de los perros lo vas a necesitar. Los perros. Y luego, a ver, no, también me daré otra vuelta, a ver si hay gente que me diga cosas. Pero en serio que no veías a nadie en la ciudad con un símbolo azul encima de la cabeza, tío. Ha salido el símbolo azul cuando he llegado a la ciudad, pero me he dado la vuelta y no he visto nadie. Tenías que hablar con ellos y se dar la segunda opción. Ya, 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 que no he visto a nadie con el símbolito azul. Ah, vale, vale. Pero tenía que haber varios, no sé, bueno. Seguramente te dirán y en la próxima misión o algo así, ahora cuando salga. Bueno, a lo mejor están en el principio. No creo, pero bueno... En el principio no lo he visto, después de que me digan el mensaje. Por esto no has puesto contraseña en la partida, ¿verdad? No, es que no sabían ni cómo salen, así que... Eh, era... pues la opción que ponían por ahí abajo, no sé. Vale. Pues una barra típica como para meter una frase. Sí, vale, vale. No, buscaré y meterse y pondré a gente. Que si se mete más gente random, mejor de todas formas, porque así tenemos ayudita. Bueno, y así, pues si algún sujeto... O sea, alguien que no se esté viendo quiere meterse... Sí, pero el juego, la mayoría hasta que no salga el parche han dicho que pollas. Claro. Es que, claro, aprenderse en japonés fue... Pero bueno, al principio se lo aprenden, eh, o sea, no... No sé, yo lo sé. El de la PSP no lo pasamos enterico en japonés. Ya, y los Orochi siempre no los pasamos en japonés. Y los Orochi, vamos. Que no lo recuerdo, ya que no ha jugado nunca a los Usas. Si el 2 no me lo pasa en Usa, solo me lo pasa en japonés. Por eso te digo que me dio a volverlo a jugar. Yo ninguno me lo he pasado en Usa, es que joder. Cuando eso ya, cuando sale en Usa ya estoy cansado de jugarlo en Japo. De ese me parece que el Samurai Warriors 3 también hizo lo mismo que no lo iba a pasar en Usa. Ah, sí, Samurai Warriors, por ejemplo, también. Sí que lo he jugado en Usa, porque... No, sí que lo jugué, pero me parece que no me... Pero me pasé más cosas en el... No, pero pasamelo no, porque... Es que salen muy, muy, muy después, entonces. Sí, es que hay mucha diferencia en el juego de Koi. Ah, dios. No me había dado cuenta de este cheto, campear desde las piedras. La mejor técnica que tiene, sin duda. Claro, que tú ya llevas en la partida media hora, claro. Yo es que estaba observando la pantalla de carga, tío. Que es que hoy me está yendo genial todo. Es que ahora diría que tienes un olorador como el de Negar, pero no. Tienes un olor y siguiente. Dejo conversaciones random. Ah, de disfrutarlas. O no, el elfo vaquero ese con los ojos de mosca. Fuera. Vale. Con Star las saltas las conversaciones, freaky. Ah. Ah. Bueno, esta te sale la opción de saltarla o no. Venga ya, no lo he hecho cargado. Me refiero a que hablen mucho y digan, blu, 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 blu. Sí, blu, 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 blu. ¡Cuánto me he enterado! Joder. Ya veo que te has saltado, si. Y este es en parla, es que te has saltado. Joder, ¿pa que voy a hablar con ellos si me dicen cosas que no entiendo? Me mando una espada nueva, a ver qué... A ver, echale un vistazo. Pues me tenía que haber pillado Hunter, me gusta más con pipa. Ranger, freaky Ranger. Bueno, Ranger sí. Uy, Pollos ha muerto. Y luego los Phantasy también, cuando nos lo hemos pasado, nos hemos pasado el modo historia en modo rápido, porque en Japones ya teníamos ahí las machetas, ya teníamos las girasoles. Qué Phantasy. Ah, el portable, dices. Claro. Ah, no. Una lanza. Bueno, hay que... Vamos a la segunda zona directamente, Freaky, porque va a haber más... Hay más Dagan en la segunda zona. Ah, podría echar también un vistazo. De hecho, voy a echar un vistazo a qué clase de armas de mierda me han dado. Una sí que la podía usar. Juraría. Que llevo puesta de 94-16. Ah, qué chusto. Me ha dado algo peor. No mola. A ver, no. Ah, no. Nada, nada. Yo sigo para adelante. Pura balasofia. Sigue para adelante. Sí, me han dado toda basura. Cosas que no puedo usar además. Y ahora este tiene cargando infinito. Oh, putos perros. No había enemigo que te estaba fosteando. A los rapids que estaban levantando el teatro. El tuyo justamente le estabas pegando a la nada y de repente veo salir una meseta y digo ¡Ah! ¡Ah! ¡Es un enemigo! Pues yo me voy por aquí, lees las notas, de poco me va a servir, el Japardo. ¡Ajá! ¡Estáis aquí arriba! ¿Entendéis transporte de estos que on warp? Que me llevan a un botón que ya ha pulsado alguien, pues nada, no sé para qué coño vale. Tú investiga por ahí abajo, a ver si todo busca a Dagan, que a mí no me ha salido ninguno yo creo todavía por aquí, macho. ¿A mí? Ah no, sí creo que mato uno, antes, pero uno, o no, creo que mataron un par de rapids y poco más. ¡Ah! Entre los juncos, hay enemigos entre los juncos. Los juncos lo que vamos a hacer es que se pueden romper, macho. ¡Ajá! ¡Nada! Pero con la pita no. ¡Mira, ya tengo una más! ¿Una qué? ¡Nueve! ¡Esteen! ¡Jajaja! Sí, ya, pero es que cada Dagan vale tres puntos, me parece. ¡Ya, ya! Seis, no sé si... Aquí no veo nada. ¡Ajá! ¡Ajá! Y a ver si me soltan alguna espada, que no me están soltando nada, macho, ni un puto arma. A mí sí, pero son pura basura, tía. Súper triste, mía, rapids. Pero nada, nada, no da ganas. ¡Las ahorraré para el mach! Y el mach comerá como un cabrón. Y el mach comerá como un cabrón. ¿Hay que darle de comer cada minutos o...? Cada... 10 minutos me parece que se les recupera, o sea, se les volvía a tener todo el hambre o algo así. Pronto sacará la utilidad de recuerdo darle de comer a tu mach. Sí, esa utilidad molaba. Es una buena alarma cada vez que tu mach tenía hambre. Sí. Así, dale de comer, dale de comer. Bueno, que ya ves que es una utilidad de reloj en realidad. Eso se puede hacer en... Sí, es un puto reloj que ya está. En dos minutos. Tranquilamente. Que además era configurable, puedes ponerle ahí el tiempo que querías que pitara, por si calculas que vas a tardar medio minuto en darle la comida. Claro. Pues estás ocupado con un grupo de enemigos. Y luego pulsar el botón para reset. ¡Hala, ya está! Eh, un Dagan, por cierto. Es que no tardaba medio minuto. ¿Eh? ¿Por qué se ha ido? ¿Por qué ha escapado el Dagan? ¿Lo tenía, macho? Sí. Sí. Sobre todo tú. Tú sí que no tardabas un medio minuto en darle. Tú estás así peleando así. Me voy a dar de comer al mag. Pero ahora no puedo porque, eso te dije, como soy mago y voy más de lejos, tengo ahí oportunidades de dar de comer al mag que otra gente no tiene. O sea, ahora no. Pero el mago sí. Y Tini sí que le daba de comer al mag follado y le sigue dando. Pero claro, como el cabrón le está dando cosas de ranger y como ha sido ranger bastante de tiempo, le sale un huevo cosas de ranger. Yo me acabo de cambiar a Hunter y las cosas no me salen todavía, macho. Y necesito armas de Hunter para darle de comer a mi mag. Porque vamos, el mag de forces por lo menos lo que he visto por ahora es feo de cojones. Y no pienso. Oiga, fail. Luego si veo que sale algún otro mag así de force así que mole, pues ya me lo empezaré a hacer. Pero por ahora tiraré de Hunter a ver qué me sale. Ah, yo tiraré de Hunter. A ver, también. Pero soy Hunter. A ver. Macho, mira que no sale ni uno, macho. O sea. Llevamos 27. ¿Tenemos alguien más? ¿No? Yo me ha salido un grupo grande de Dagan's a mí. Es que yo llevo dos así, fresquísicos. Eso sí, Rapids. Mira que me han picado los Rapids. Lo he cargado. Mono. A ver. Voy a cambiarme los ataques porque las fotonas de la espada que tengo son una puta mierda. Cuando les dejo que me peguen, se nota. Ey, 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 ey. Tengo una nueva técnica. Vamos a probarla. ¿No? Coño. No está mal. Freaky, creo que estoy yendo hacia donde estás tú. ¿Que has recorrido todo lo de abajo? Sí, estás aquí. ¿Pero que te has recorrido todo lo de abajo o no? Sí, más o menos. Algún sitio falta por allí. Lo he hecho sin mirar mucho, así que seguro que en algún sitio queda. No. Ah. Que fail. Coño. No, no te escondas bajo. A ver, espérate que estoy viendo una combinación que seguramente funcione. Me salen un Fotonar de espada y los deja atontados un poquillo. Espérate que subo algo de nivel. La verdad es que me podría cambiar a... Puerto, ¿te miraste lo de las habilidades? Bueno, puedes hacerte los rangers si quieres. Sí. Sí, eso da igual. Sí, también tengo mirado las habilidades y eso, pero... Ahora que acabas de empezar no te pasa demasiado por cambiarte de clase. No. Además el nivel se guarda el de la clase, así que... Coño, nunca has fijado... ¿Dónde se cambiaba de clase? En el... En el... Joder, en el lobby. Ah, vale. En el lobby en algún sitio del lobby supongo, en alguna... Sí, sí, sí. Luego te lo explico cuando estamos en el lobby va a ser más fácil. Vale, vale. Vale. Estoy viendo que se va mejor. Campear como la perra. Wow, venga ya que... Que más que... Que los demás he sido... Hunter y que coño... Ya va siendo hora de cambiar. Dios, no tengo ningún monomate ni ultimate. Ya, pero es que Ranger ha jugado... Ahora que hay uno de aquí, hay uno. Ranger también es tinny. Ya. Sois muy camper. Muy camper... Se llamas ultracampers, jajaja. Pero bueno, mejor... Mejor que jugar ahora mismo los dos con la misma clase. Que bueno, mi clase principal siguiera siendo... El force. Eh... Y algún día probaré force. Lo que pasa es que está chunga de manejar. Eh... No te creas. Está... Ahora las clases están más compensadas, yo creo. ¿Vale? Sí. Ahora ya no es tan cheto luego. Eh... No, pero es que los forces eran siempre los que más costaba empezar. Claro. Pero los que más fácil les resultaba jugar ultimate de los primeros. Claro. Pero no sirve chungas. Pero no sirve chungas. Pero no sirve chungas. Pero no sirve chungas. Yo sigo pensando que de todas formas era más fácil para los hookas, tío. Los hookas eran lo más cheto forever, macho. Puede ser. Los putos robots asquerosos. Se me está dando ya. Oye, venga. Ni se ha inmutado. Eh, me he quedado sin monomater, nene. Y yo sin nada. Jajaja. Voy fresco, pero eso sí que tengo 200 de vida. Debería cambiármelo, pero bueno, ya me lo cambiaré. A lo mejor tengo algún trimate y no lo tengo puesto todavía. Lo dudo. A nivel 5 ya te sacan trimates. Vale. 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 ¡Ey! ¡Ah! Que el puto pollo estaba huyendo. Yo estaba persiguiéndolo como un idiota. Eh... Voy a romper la roca esta. ¿Pero qué vas? ¿Con la espada esa siempre en modo pistola, macho? ¡Sí! No, siempre. Ah... Podría soltar el ataque, pero es que... Bueno, sí que no. ¡Example ahora! Acabo de cambiar. Toma. ¡Hala! Yo lo prefiero en modo espada, macho. Más que en modo pipa. No me... Es que... Joder, es que fasten bastante. Cuando me dan. Por eso es. ¡Más adelante! Que son unos 50 y pico. Ay, es que ahora tengo que gastar... Bueno, aquí no los hemos encontrado con aquí. No más. Que antes no los gastaba. A subida a nivel. Cuatro. A lo mejor no se notaba. Que estén... ¡Ay, Dios! Si lo podíais poner más agudo también. Eh, Puerto, ¿qué tal vas de volumen? Que no hemos hecho pruebas al principio de volumen tuyo. No, claro que va a ir bien, eh. Porque he mirado... Me he mirado porque el juego sale altico de volumen. No, así es, puedo gastar en alto. Se pone super alto de volumen. A lo mejor no se te está oyendo bien la voz. Eh, yo solo tengo que bajar muchísimo para cuando grabo, eh. Si, ya no me ha olvidado bajarle directamente. Si, pues... A lo mejor no te está oyendo nadie. Nah. Yo solo lo digo. Si, es verdad. Solo te digo que tengo el proceso puesto al 6, me parece, de volumen. Así que calcula. Así es, joder. Bueno, lo podría haber puesto un poco más alto, pero es que me molestaba. No, pero el volumen de braps lo tengo bajado un poco. Ah, del juego. Si, dice que aquí el volumen del juego está super alto, si. El volumen del juego está super alto, si. El volumen del juego está super alto, que te están diciendo en el live stream. Me acabo de acordar de eso. Digo, espérate, porque este juego salía alto de cojones. Lo bueno es hacerlo así. ¿Qué? ¿Puedo bajar? Si, lo puedes bajar. Lo que pasa es que al principio del vídeo ya ni Dios que lo arregle. No, está. Ya ha bajado. Está al 20. 20 aún así es bastante alto, yo te digo. ¿Puedo bajar? Al 10. Al 10 puede ser. Al 10 puede ser. Ah, está. Se ha notado el cambio, así puede ser. Se ha notado también un trozo del este como lo tenía en región. Es que no me acordaba esta vez de hacer las pruebas de sonido, nene. Ah, ya. Ni yo. Pero bueno. El juego estaba al 20 tampoco. Ese tendría que subir súper, súper alto. Si, lo estaba yendo ya bastante alto. Es que esa es la cosa. Si, ya se escucha mejor, si. Ah, por fin hemos encontrado más, joder más. Si, aquí Dagan. Alterior vez nos costó muchísimo menos. Oh, dios. Es algo que no puedo usar. Porque no soy esto. Pero... Un monomate. No, no es un monomate. Con lo cual. Estúpidos bichos. ¿Qué mierdas es? Darme monomates que me da pereza equiparme los dimates. Yo, sí que era un trimate. Dio, no es un monomate. Dio, ¿qué coño es? Es un trimate, sí señor. Llevo un trimate. Eso tiene que culparme toda la puta vida ahora mismo. ¿Los trimates? Bueno, es que la verdad es que como no he usado... ¿Los trimates? ¿Los trimates? Prácticamente no he usado ni dimates, como siempre me he cojo al force, pues claro, no me hacen falta. Claro. No sé si te curan toda la vida. Pero imagino que sí. Vamos a ver. Aquí ya. ¿Qué hago? Más. Yo la toda la que tengo, sí, seguro. Me da por 500 o algo así. Voy a equipar los objetos estos. Voy a hacer otro. Ahí. Vale. Ah, ah, ah. Dios. Vale, aquí ya tenemos los necesarios. Wow. ¿Cómo cambiaba yo...? Ajá, aquí. Vale, ya está. Ya puedo usar dimates. Como los hunters de verdad. Wow, ¿nos hemos hecho ya la misión? Claro. Nos queda ya poco. No me estaba, no me estaba fijando. Lo que había, mientras que no nos los quitasen mucho, nos daba de sobra. Bueno, pues vamos a buscar. Por ahí cajas y mierdas. Bueno, vale. Que casi que me saldré, sí. Ah, bueno, rebusco aquí. Mira, punto, cajas. Yo voy a matar unos cuantos enemigos más. Que quiero más nivel. Eso todo. Alguna puta arma, tío. No me he dado cuenta, pero creo que no me han dado una mierda, macho. Voy a matar a ver si me dan también de nivel 5. O sea, ya... Bueno. Tengo nivel 4 y un cuarto, pero... Así por lo menos la siguiente misión sí que detenga. Bueno. Ya tengo un dimate. Voy a terminar la misión y quiero ver a ver si me han dado algo que no me he estado fijando. Ups. Esperar un momento. Micrófono... Vale. Vale, ya. Ajá. No me han dado nada. Nada, a ver, yo... Algún arma he cogido, pero... Seguro que es una mierda. Un disco. Puedo usar, pero que es de rangers, o sea que ni siquiera. Nada, el Dragon Ball Online no lo he probado nunca. Lo he visto alguna vez, pero no me ha parecido muy bueno tampoco. Salió ya. Yo es que lo había anunciado hace tiempo, pero luego nunca me acordé de que existía. Ya en japonés estaba. Ah, pero solo en japonés. No sé si está en usa, pero creo que no. Supongo que habrá salido ya en... Bueno, da igual. No sé, cuando lo vi era en japonés. A ver. 25 de fuerza. A ver... Es que no puedo usar muchas. Vale, ala. Ya he puesto alguna cosa en el traje que no tenía las cosas de armadura puestas todavía. Que no eran compatibles las que tenía antes, como tenían demasiado nivel. Ajá. Con las de ahora. Ahora. Puerto, esto de aquí es tienda también. Si quieres vender o algo, comprar. Ya. No debo tener mucho peso tampoco ahora mismo. Ah, vamos a ver si hay piezas de algo. Ah, las piezas sí que tengo algunas. A ver. Eh... Si no recuerdo mal, guardé todo. No, las piezas de armadura no las he guardado. Wow. No sé si las he guardado o no. No. La segunda opción, las piezas de armadura. A ver. Van a ver vender esto. Esto nada. Esto tampoco. Esto nada. Sí, esto que tenía ya. Vale. 34 de disparo supongo que es el dibujo. Mejor que algo de magia. Creo que tengo puesto... Ah, no. Tengo puesto esto. Vale, vale. No guardé mis piezas de armadura. Como soy tan tonto. Ahora no sé cuáles son las que me valían y cuáles las que no. Y para esto... Aún me hace falta bastante. Esta espada pistola... O sea, la espada pistola que tengo aquí guardada. Que es todo rara, macho. Vale. Menos da una piedra. ¡Ah, Dios! ¿Por qué soy tan feo? Mira el escudo de mierda que llevo atrás. ¿Qué? Ese escudo feo. Detrás es... Menos feo que las alas. Esas que no pegan un... Un pimiento. Es que las alas son... Es lo que te he puesto en los brazos. Que son como garras. Si te las pones en la espalda parecen alas de mierda. Ja, 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 ja. No sé. No sé. Y sobre todo a un robot gigante que me he hecho. Me he hecho lo más tonto que era. Dice que sigue estando en japonés, sí. El dragón va en japonés. A ver. Esta... Guardar en el inventario. Este... Guardar en el inventario. Este también. No. Este también. Y saliendo también. Da... El mapa así. Encuentro... Gente que me hable y me diga... Mata... No sé cuántos inútiles. Vale. Me guardo esas que creo que eran las que tenía antes. Y luego ya... A ver. Y aquí tengo... A ver. Estos discos se pueden vender. Este definitivamente sí. Este no. Vale. A ver. ¡A ver. Muy bien. A ver.